El Tau Tau El nuevo ritmo que ha cazado sensación Se ven así De medio lado ha corrucado El Tau Tau El Tau Tau De medio lado ha corrucado El Tau Tau 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 Búsquense a su medio naranja y a bailar El Tau Tau Está fácil Nomás acuérdense que hay que hablarlo de medio lado Vente morenita bailamos el Tau Tau El nuevo ritmo que ha cazado sensación Vente morenita bailamos el Tau Tau El nuevo ritmo que ha cazado sensación Se ven así De medio lado ha corrucado El Tau Tau El Tau Tau De medio lado ha corrucado El Tau Tau 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 Claro que sí, Morenita, viste a bailar Es el nuevo ritmo que ha causado sensación Se llama el Tao Tao Y se baila así, y luego así De medio lado, acorrucado El Tao Tao, el Tao Tao El Tao Tao, el Tao Tao, el Tao Tao, Tao Tao, Tao Vente Morenita bailamos al Tao Tao El nuevo ritmo que ha causado sensación Vente Morenita bailamos al Tao Tao El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así, de medio lado, acorrucado El Tao Tao, el Tao Tao De medio lado, acorrucado El Tao Tao, el Tao Tao El Tao Tao, el Tao Tao El Tao Tao, el Tao Tao Claro que sí, Reza Ya baila El Tao Tao Báilele, báilele Está fácil, está fácil Se baila así, de medio lado Acorrucado, o acorrucado O bien preinado, encabronado Con un helado, o remogado Ay, como quieran bailamos al Tao Tao Báilele, báilele